Música Cuando empiece a hablar os iré diciendo que cojáis alguna de las cosas del reino para que no sea que tengan aquí para mirarlo Música Por aquí tenemos todo el departamento de contabilidad Este torneo a los clientes españoles de Acuartura y el equipo de España que es hasta luego Música Música Música